¡Iron, we! Ah, no, no, no. ¡Wákele, we! Ah, no, no lo tengo hecho. Lo amo todo. ¡Ay, no me digas eso! ¡No te quieres! ¡Dicho asunto, we! ¡Las puntas! ¡Allí vamos todo! ¡Ahhhh! ¡No me van a parar! ¡No me van a parar, we! ¡Ahí tengo la gasolina! ¡Ahí hay un chingo gasolina! ¡Ya faltan 20 segundos, we! ¡Ahora faltan 3 motos! ¡Ya voy a romperlas! ¡Ya faltan 3 motos más! ¡Ahí está! ¡Mira, tenemos! ¡El mando le va a hacer la troca! ¡Si el mando se espera hasta la troca ahí! ¡Sí, ya! ¡Lo chido! ¡Lo chido es que a la motillo le cabe más luz, ¿verdad? ¡A la motos le cabe más luz! ¡No, me voy! ¡Ahora sí voy a llegar! ¡Sí voy a andar de pinches cavenger machín! ¿El único problema? ¡Ajá! ¡Me van a ver una vez a la semana, wey! ¡De dentro en adelante! ¿Qué son 10? ¡Espero si vienen del otro lado, wey! ¡Pongo la torreta! ¡O la torreta se puede quitar y poner! O sea, si vienen por el lado donde está la cosecha, no los vamos a poder ver nosotros ¡Ahí viene! ¡Agarren granada! ¡Agarren todo, wey! ¡Sí! ¡Ahí vienen, wey! ¡Por NE! ¡Ahí va una bruja! ¡Una gritona! ¡Perros, wey! ¡Sale en el centro! 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 ¡Ah! ¡Que verga! ¡Todo no puedo mover! ¡La torreta sí sirve! ¡Sale en la torreta! ¡Sale en el centro! ¡Ah! ¡Fue uno de los altantes! ¡Fue uno de los altantes! Las mando no más que ahora si ponle pilas. Hay pájaros, hay pájaros. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jaja! ¡Eche en tu inculierno! ¡Cubre el torment! ¡Cubre el torment! ¡Va por el torment! ¡Va por el torment! ¡eh! ¡Paro, paro! ¡No quito el puente! ¿Tengo cervarón? Sí, cruzó por el puente No hay más jajajajaja eh, pero ahora la talajasi house hizo su función wey voy a retirarme eh, vente al frente tome, al frente no llame nada wey ¿está mirando por atras o donde? va por atras, va por atras dentro de lo que saliente wey No, 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 no Ahí estás bien, ¿no, Tarme? Sí, pues sí Ahí los que salten, ¿no? A ver, que se va a tener habilidad solo Se puede ser bien de acá para tirarle uno a otro No, 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 no El poligordo Aquí tenemos persiguiendo ¿Dónde estás, güey? Aparte Está bien chida la ulti de Kennen No, hasta acá Hay que saltar, hay que saltar No, 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 no Métate la base No, eso no puede, güey Espírate los Polé Los dasos para que te suban Ambe, estás pidiendo milagros, güey jajaja aaa que le haga el puente ya se acaba el torneo no la verga afuera por pendejo aquí tenemos el torneo y tenemos el el torneo y tenemos para pararlo ya lo torneo salta la puerta salta la puerta este torneo nada mas lo vi corriendo y el ruido es que se me chigo el escopeta jajaja mira mando voy a disparar la carreta ya se esta bien la verdad es que tienes que agarrarla, recargarla y volverla a poner es lo unico malo ya esta acabando ay wey jajaja jajaja ya sabia que se iba a caer hasta por eso construí el puente completo por la izquierda por la izquierda y 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